Hola que tal, es Enhorrora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez varios de ustedes me han estado preguntando como es la isla de duelos la cual es el nuevo evento y bueno, aquí les voy a dar una pequeña explicación de lo que es, como se juega y mis recomendaciones para los decks Primero, como ven, vemos a muchas muchos duelistas en el campo podríamos decir y cada uno te da puntos, puntos diferentes obviamente, recomiendo siempre ir por el que te da más puntos en este caso sería este, que me da 6500 puntos y luego también, los que aparecen en dorados son los que tienes en tu lista de amigos o sea, son tus amigos ellos casi siempre te dan 5000 por lo que he visto, hasta el momento y bueno, aquí siempre peleas con tu deck de ataque aquí tú puedes elegir entre usar el autoduelo o usar el duelo también, si se fijan, dice Pick Up Car que es simplemente una carta que agarran al azar la computadora para que te des una idea de lo que está usando tu oponente y te puedes preparar más o menos entonces yo así yo así, sé que aquí Rasker está usando un deck Sida y bueno también tenemos puntos de ataque estas son las veces que puedes atacar en caso de que te lo acabes por cada uno son media hora o sea, juegas una vez y se quita uno y te aparece el tiempo de media hora luego usas otro o ya es una hora y bla 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 si te lo acabas puedes usar una poción para recuperarte yo en este caso ya tengo mi resistencia al máximo entonces pues obviamente nada más necesito jugar y luego ya puedes usar mis pociones ¿no? pero bueno nada más su cena cuando se te acabe exactamente también como dije tienes un deck de ataque pero también tienes un deck de defensa este deck de defensa es el deck que usará la computadora cuando tú le aparezcas a alguien así por ejemplo yo sé que aquí me está apareciendo Rasker en cualquier momento yo le puedo aparecer a Rasker también de hecho creo que ahorita vamos a ver historiales de los duelos y ya le aparecía Rasker entonces ¿qué deck usó la computadora en contra de mis amigos? ah pues simplemente el deck que yo seleccione yo aquí recomiendo que uses un deck beatdown un deck muy poderoso con varios monstruos de ataques altos ya que es lo que mejor saben usar las computadoras es lo que mejor usan ataques altos y también si tienes muros de espejo y paredes de disrupción son las mejores cartas para poner en un deck de autoduelo yo aquí rellené con puras cartas que aumentan mis ataques o que pueden tener un efecto de destrucción así que esas son las cartas más recomendables yo aquí simplemente puse pro dinos pero recuerden no está la habilidad de reino dino de hecho ninguno de tus decks de defensas puede usar habilidades así que eso tenganlo muy en cuenta yo por esto quité los hidrogedones y puse mejor puros cibelsaurios ya que tienen 1900 de ataque entonces son muy poderosos y dejé los otros simplemente porque tienen efectos muy buenos o sea este aumenta su ataque y este pone en defensa y bueno si tú no quieres jugar tanto este evento puedes usar el mismo deck que uses como defensa para atacar así ya no te preocupas y siempre pones autoduelo en los juegos y bueno nada más aquí están las recompensas las recompensas por jugar son diferentes a las recompensas que dan por los puntos esas son las recompensas que tienes por estar jugando te van dando puntos y al final te dan ya un icono del evento y también están las recompensas de lotería que vas ganando por monedas entonces vas a recompensas y ahí puedes ver todas las recompensas que te pueden dar así que sí y luego también tenemos aquí abajo los resultados duenos como dije yo aquí ya me apareció Rasker yo sé que en cualquier momento le puedo aparecer a Rasker así que aquí están los resultados de mi deck de defensa y efectivamente aquí me aparece Rasker entonces ella peleó contra mí también puedo ver su deck y puedo saber más o menos qué fue lo que usó entonces también puedo saber que este deck es más o menos el que está usando en defensiva ya que igual tiene un lava golem entonces supongo que este es el deck que él está usando en defensiva así que sí creo que eso sería todo es un video corto como dije ya que no hay mucho que explicar nada más si quieres si quieres hacerle el refresh o sea si no te gustan los puntos que te están dando yo por ejemplo aquí estoy viendo uno de 6500 aquí digo ah pues sí me gusta pero si no te gusta porque te están dando muy pocos puntos puedes ponerle aquí en este botón refresh para que se cambien todos tus oponentes excepto tu amigo es el único que no se va a cambiar tu amigo pero los demás se van a cambiar y puede salirte uno con mayor puntaje así que sí pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les sirvió puede que algunos de sus amigos también les sirven nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!